Cada vez las ferias que hace el comedor infantil tienen mayor aceptación en la gente, incluso la piden. Y por supuesto lo que lo hace factible es la solidaridad de la gente de Madrid que, como usted verá, siguen aportando cada vez más. Y eso nos permite ayudar muchísimo, no solamente en una feria, sino también en gente que viene, que necesita, sin ningún tipo de cargo. E incluso a veces hacemos, cuando se puede, porque el problema es el traslado, a lugares de la provincia, de la meseta fundamentalmente, en invierno fundamentalmente, donde se necesita mucho. Eso se hace posible por la donación de la comunidad. Es increíble la gente cómo se moviliza cuando hay un movimiento solidario. Sí, cuando hay un movimiento solidario, y yo, esto es algo personal, pero yo creo que cuando ves que una institución sin ningún tipo de... ¿Cómo decirte? ¿Viste que hay instituciones? ¿De lucro o alguna otra? No de lucro solamente, sino que cuando, claro, cuando hay otros intereses que se meten dentro de las organizaciones sociales, van perdiendo. Esta es una institución que tiene más de 56 años, es la primera de Madrid, es una institución que a través de todas sus distintas administraciones, lo único que hizo fue el objetivo por el cual se fundó, alimentar a los sectores más desprotegidos, a los chicos fundamentalmente. A los chicos por sobre todo. Bueno, y este año se han tenido que sumar las familias también, ¿no? Lamentablemente sí. ¿Con todo este contexto de pandemia? Sí, 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 lamentablemente sí, incluso adolescentes. No le hemos cerrado la puerta a nadie. Dentro de las posibilidades que tenemos, no le hemos cerrado la puerta a nadie.